Hoy les traigo un tema bastante complicado en la manera de argumentar pero lo traigo bajo mi experiencia, quiero decir y aclarar desde un principio que no quiero ofender a nadie con este contenido, ni mucho menos pero lo que sí quiero decir es mi experiencia y lo que me ha pasado a través del tiempo que he intentado estar trabajando acá en Colombia y bueno, esta experiencia como es de la peor opción que era trabajar más de 12 horas sin descanso ni siquiera un domingo ni festivos durante toda una temporada a comparación de otro donde prácticamente me dan un contrato que decían que daban todo lo de ley pero que esto era totalmente mentira ya que a la hora de trabajar en realidad solo nos daban descansos cada 15 días y en cierto sentido tampoco nos pagaban las horas extras Bueno parceros espero que estén muy bien, mi nombre es David de Viajando con David y el día de hoy les traigo pues algo diferente a lo que estaban acostumbrados acá en el canal hoy les traigo la experiencia personal de lo que ha sido trabajar en Colombia durante estos días no han sido meses, les traigo la diferencia entre trabajar en el campo y también por supuesto trabajar en la ciudad, es más conveniente trabajar en el campo, voy a mirar pues puntos específicos como sus pros y sus contras de cada lado les comento que yo venía a una ciudad, se podría decir un poco grande en el departamento del Huila donde había más posibilidades de tal vez un trabajo laboral con buenas condiciones o con las condiciones que están establecidas en la ley por lo tanto me llevo la sorpresa de lo que ustedes van a ver a continuación es bastante desagradable lo que está pasando y para nada es viable en este sentido les voy a explicar todo esto vale, gracias amigo también les comento que las empresas que salieron en este vídeo no tienen que ver nada en absoluto con lo que en realidad son las empresas en las que trabajé y bueno les comento también que la idea de trabajar acá en Colombia era como para reunir un poco de dinero y poderme comprar una moto para así poder seguir viajando por Sudamérica o por Norteamérica pero pues prácticamente esto es posible tan solo me demoraría mucho y total mi canal se iría al piso no quiero eso, por eso continúo haciendo vídeos y quiero contar esta experiencia vale ya que estamos aquí les voy a contar desde la primera experiencia hasta la tercera de la que pasó estos días y bueno de la que yo creía que iba a poder pues estar bien estar bastante estable digamos de que como que digo no pues esto vale la pena pero aquí les voy a mostrar las razones por las cuales no valió la pena pues estar buscando trabajo acá en Colombia y mucho menos pues estos trabajos que son mal pagos y aparte pues usted ni siquiera descansa weón les digo que se queden hasta el final del vídeo ya que el tercer trabajo es el que más me pareció como algo muy extraño algo que no sé si sea es completamente ilegal lo que hicieron pero en fin esto fue lo que pasó entonces quédense hasta el final vamos a hablar del primer trabajo y fue una empresa que me contrató para pues ser auxiliar de bodega en una zapatería pasa y sucede que pues todo iba bien hasta que yo hablé con la jefe decía de que uno descansaba cada 15 días obviamente no es normal porque uno tiene que descansar un domingo bueno todos los domingos y festivos y aparte le tienen que dar horas extras lo que no me gustó del trabajo fue eso de que no descansaba todos los domingos y aparte no me pagaban las horas extras y me hacían trabajar bastante entraba desde las 8 de la mañana y salía a las 8 de la noche tan solamente con una hora y media de almuerzo y pues esto no correspondía realmente porque no me conviene a la hora de yo querer grabar vídeos ni tampoco pues de mi tiempo libre tampoco disponía mucho ni siquiera para estudiar automáticamente llegó la jefe de la encargada de ese lugar yo de una sola me acerqué y le dije que cómo eran las condiciones y lo que me ofreció fue trabajar fue no trabajar los domingos pero de igual manera no me los iba a pagar entonces de nada iba a servir así que opté por conseguir otro trabajo el segundo empleo que tuve sencillamente fue en otra zapatería no sé por qué me siguen tanto las zapaterías y resulta que fui un día normal y le pregunté a la chica que cómo era la cuestión del trabajo y lo que me dijo fue que no descansaba ni un domingo que absolutamente todos los días se trabajaba y que porque era temporada estos dos primeros trabajos sencillamente no tenían contrato ni nada legal y nada, el segundo trabajo fue una completa barbaridad una completa locura porque no daban descansos hacían trabajarlo a uno desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche con una hora de almuerzo sin nada más y decían que pagaban el mínimo pero por supuesto que no eso no es el mínimo el mínimo en Colombia está actualmente en 1.160.000 pero obviamente esto incluye los domingos y los festivos por lo cual estas dos empresas nos estarían robando bastante y ahora sí vamos con la tercera empresa que es la que más me defraudó porque pues yo pensaba que iba a ser algo chévere, algo legal pero resulta y pasa que al estar trabajando una semana en esa empresa donde descansaba cada 15 días y que tenía dos horas de almuerzo esa misma pues nos puso un contrato el cual definía como que todo estuviera legal pero no era así ¿por qué no era así? porque decía que nos daban los descanso los domingos nos daban las horas extras nos daban también los lunes festivos bueno nada de esto era real porque nos hacían trabajar y nos daban descanso cada 15 días esto también pues es algo inaudito yo decía como que ¿por qué voy a firmar algo que realmente no me van a dar? algo que realmente me están robando por esto mismo decidí renunciar yo no voy a darle mi tiempo a nadie que no me pague o sea no la idea del viaje pues fue como esa como que pensar bien y como que no marica yo no voy a ser esclavo de nadie no voy a trabajar por eso yo sé que hay familias y hay personas que les toca trabajar sí o sí porque tienen que darle el pan de cada día a sus hijos no sé a su mamá, a su papá no sé a algunas situaciones familiares ¿no? pero en mi caso no es así entonces pues nada parceros esa es la cuestión aquí les voy a mostrar el contrato para que ustedes lo vean no voy a mostrar el nombre de la empresa ni mucho menos pero aquí voy a mostrar el contrato donde decía que pues nos daban todas estas cosas que por supuesto que era una completa mentira y de que muchos de mis compañeros se quedaron en ese trabajo lastimosamente porque no tenían otra opción ya que las otras opciones estaban peor entonces al menos en esta ciudad la cuestión del trabajo está horrible estoy hablando por ahí con un parcero que es de Venezuela y el man vende cosas por la calle artículos para celulares y ustedes van a quedar impresionados cuando suba ese video porque el parcero hace más que un salario mínimo se me olvidó mencionarles que en este trabajo yo entraba desde las 8 de la mañana trabajaba hasta las 11 del día y después entra otra vez a la 1 de la tarde y salía a las 6 este trabajo estaba medio bien porque era nomás trabajar 8 horas y media pero como les digo la media hora que trabajaba no me la pagaban entonces es algo absurdo que realmente no estoy en acuerdo para nada y el otro turno de este mismo trabajo yo entraba a las 9 de la mañana salía a almorzar a la 1 de la tarde entraba otra vez a las 3 de la tarde y salía a las 8 de la noche prácticamente a veces me tocaba salir a las 8 y 20 entonces eran como 9, 9 horas y 20 minutos que uno estaba trabajando y que estas horas no se las pagaban por eso mismo digo que no es un salario mínimo y por eso hago este video y bueno yo no soy experto en esto de las leyes simplemente les conté mi experiencia personal espero que pues respeten lo que yo opino y bueno